¿Qué es el concepto de un canal line-up de una programación de 6 de cable services? Está completamente diferente de lo cual antes estaba en la Cable Digital. El concepto aquí está se llama TIRS. TIRS se refiere a la categorización de canal. De los canal de, por ejemplo, SPART, está en una categoría. El canal de música está en otra categoría. Esa es la que está haciendo el cliente por escoger lo cual es deseado en su paquete. Esa es la que me gusta para poner mix and match su mismo paquete de Cable Digital. Y así disfruta de todo el canal con un buen gusto y buen preferencia. En el canal line-up de 6 de cable services, la categoría de TIRS está en la parte de Basic TIRS y Premium TIRS. De parte de Basic TIRS tiene Basic Sports, Basic Learning, Basic Health and Living, Basic Latin, Basic Music. Y de parte de Premium TIRS tiene Sports Premium, HBO Premium, Max Premium, Movie Set Premium, Asian Premium y Indian Premium. Cada un TIR está contiene canales con el mismo concepto. Dos como un ejemplo, Basic Sports está contiene entre otros Fox Sports, Speed Channel, Discovery Turbo. TIRS está aquí en la base arriba de porte. Otro ejemplo es el HBO Premium, que está contiene entre diferentes canales de HBO, de manera HBO West, HBO 02, HBO Signature. Así es que el cliente por escoger su gusto y su preferencia es TIRS of categoría, que está seguro de disfrutar más de 10. Si le hagan aforo también, en el momento de introducir el canal line-up nuevo aquí, hay que tener una cantidad de canales High Definition, que ofrecen una calidad más mejor de tanto imagen como audio. Para toda la información de los diferentes TIRS, el canal y el paquete puede visitar www.seitar.wey.com o llama 525-1700. ¡Gracias!